hola que tal estamos un poco pillados aquí entro con el omaha es que quería unirme a la cola sin querer y dije coño, espera que lo quería grabar voy a salir y porque ademas quería poner algunas cosas algunas cosas y tal de omaha pero no asi que nada vamos a jugar con el omaha no hay cambios que valgan y mierda el hotspot otra vez digo otra vez porque acabo de grabar el hotspot hace relativamente vamos el video de ella básicamente lo acabo de grabar hace 5 minutos no, 5 no, pero un poco mas he hecho una batalla por el medio con el que os iba a traer con el mutsuui no, no se, no os hagáis caso no se como se llama el destructor mas alto que el minikaze japonés no se como se llama pues eso iba a traer una batalla con el y le he hecho un poco pero salio un poco regular un poco regular aburrida ya sabeis como parecia jugar mas con el pues grabo uno con el omaha y despues grabo con el ya esta el omaha es super divertido jaja o no, o no fijaos que pila de artillería claro, torpedos y de todo madre de dios es que este barco tiene de todo oye que tal si cogemos un barco le ponemos mástiles, chiveneas cañones de artillería secundaria o esta es la principal no, no se, no se cañones gordos así con pinta muy graciosa torpedos y encima le ponemos un avión ya esta corretas antenas creo que tambien incluso y a ese se lo maja que lo inventara con una tarde vamos a lanzar un avión tenemos varios venga, uuuu scald 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 por cierto, pasaron el otro día una encuesta del este juego la gente preguntando que te parece tal, que te parece cual y estuvimos ahí poniendo puntuaciones, no se esta bien el juego, esta bien es entretenido algunas cositas que bueno los carriers son super aburridos todo el mundo juega juega lo mismo juega torpedos carrier siempre hace lo mismo van a por los en ese sentido tienen que mejorar un poco paramos tuve que hacerlo, lo siento soy un poco tonto pues igual le doy es una gato y un bioco al lado joda yo voy a capturar dejarme en paz es loquísimo un agato y un bioco no me meto ahí ni en que me pague y entonces el carrier me sigue por cierto también este fin de semana un carrier valiente que metió en medio de una batalla que por cierto les metimos una estompeada yo no se cuanto terminamos creo que creo que solo perdimos barcos y habéis perdido en todos ha sido una paliza impresionante que les dimos un juego certero de todo impresionante por cierto todos la perdiste para varias madre de dios con que disparamos con la escopeta de feria se me ha encargado de disparar no estaría mal que hubiera tripulación igual eh yo no voy a hacer nada pero sabéis que si capturo esto ganamos o tuyo a ver si se siente fuerte a ver uy te corté no es que esta cerca eh siente la artillería siente la artillería siente la artillería de lo maja este es el agato va a cambiar a pesil pero me parece que no creo que contra esta contra esta gente que tiene tantísimo blindaje no es buena idea porque es mucho el blindaje que tiene madre es que paliza este vamos a disparar un poquito mas abajo a ver si ehh como experiencia bien por lo menos al lado un tito del agato que me lo podría haber llevado yo eh porque mis balas llegaron no se medio segundo mas tarde igual ala nuestro siguiente objetivo va a salir yo lo de este barco pues es un poco es un poco como gira de rapido esto estoy mirando para el ehhh algo hay ahí que es eso? si verdad coño no nos ha disparado nosotros gracias hombre ehh de hecho nos esta apuntando con las torretas acaba de girarlas o como? es que vi unos disparos salir pero igual no eran suyos no eran suyos au au a ver como hago esto a ver a ver mete los ap ap si el te esta vamos a ver que podemos fallo todo bueno la buena noticia es que a ver a ver a matarme esta muy cerca hombre es que tengo que mirar mas esta 6,4 Km pero si esta ahí al lado au aaaa aguantalo bien gracias esto va a ser muy fino vale? lo que vamos a hacer aqui ah si? va no me da tiempo a girar seguramente me habrá visto lanzados torpedos asi que nada ah con la leche si ha parado el barco nada no le damos no le damos vaya por dios era mucho más barco para nosotros de todas formas no se donde estaban mis... ah bueno estaban llegando mis compañeros los veo aqui en el mapita vale vale tenemos ahí tiempo toda batalla dentro del... si es Mutsuki mira ese asi vamos vamos Mutsuki vamos chicos que lindo gira las torretas por fin maldito bastardo este que le metes? bueno pues le quita artilleria que no tiene anti-aereos este barco es una basura porfavor no tiene anti-aereos no tiene artilleria no tiene torpedos casi prefiero lo... bueno el farragut el farragut el farragut no es lace ya lo habéis visto que le eches mete el farragut esa forma de recargar una... bestialidad barco para minimizar un momento para dar la publicar soy de 22 este es el 23 este madre de dios como pasa el tiempo tío no en serio ayer éramos bueno no éramos nada porque... ya estabais? ayer... no subí a mi y hoy quiero subir... o subí a... bueno... he dejado de subir... ya éramos... 42 no sé... he subido... una bestialidad mola muchísimo cada día que me despierto tengo más suscriptores y... dios mio que es esto? cómo... cómo puede ser? no están viendo mola 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 porque me emociono por cualquier gilebollas sabes? cada vez... oh dios mio un suscriptor nuevo y casi hago una fiesta básicamente Dios mío, las revoluciones han subido un no sé cuánto por cien, ya me jubilo, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Se lo llevamos 8 minutos de vídeo, vaya mía. Bueno, claro, es que como he grabado seguido, por cierto, he grabado en esta misma batalla este mismo arco, la anterior, o sea, la que no habéis visto porque no la he grabado, que la estaba grabando aquí. Pues el sonido, por cierto, borde del mapa, ¿todo bien? Sí, muy bien, gracias. Venga, nos vemos, hasta luego, hasta luego. No preguntéis. Venga, vamos chicos, meter carbón ahí, a lo que... Dios, ¿dónde va a tener gasolina? ¿A half point? ¿Qué? Diría YouTube, pero no sé qué significa half point. Hoy es point of interest, ¿no? No, no, lo siento, muy complejo. Cincionario... español, inglés, inglés, alemán, francés, italiano, español, no lo pilla. No sé por qué... Dios mío, es que necesito dormir. No sé por qué he girado el barco a perseguir ese avión, ¿sabes? Como tan... No sé, un puto rojo, voy para allá. Por cierto, no me interesa que me vea ese avión. No me interesa que pase lo que va a pasar ahora mismo. Tengo un anti-aerio, ¿no? Generalmente uno, me refiero. ¿Eso se considera anti-aerio? Esa cosa de aquí. No estoy muy seguro. Yo creo que... Sería bastante aerio el capitán con una pistola. Eh... No... Déjame en paz. ¿Qué está por mí? ¡Gracias, Waldo! Sí, 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 claro que había nada por mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Bombas, bombas! ¡Uy! Súper. ¡Ventelo de nuevo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! Toda la batalla así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay bombas, eh! ¡Hay bombas! ¡Bombas irreal! Lo importante es que cuando vienen los bombarderos no os hagan una pasada, ¿vale? De lado a lado. Te he probado por lado, de poco. Lo importante está en que giréis mucho. Que os pillen de lado. ¿No ves como escribí yo antes las bombas? ¡Aprended! ¡Ajajaja! No, no, en serio. ¿Qué es lo que dice, loco, qué? Lo que dice la... Estos... Eh, instrucciones, sí. ¿Qué eres tú? Un pensaco ahí detrás tiene un fuso. No. Que hiela magui. Me voy a ir, ¿vale? Nos parece mal, ¿verdad? No. 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 Venga, bastó. Me van a hundir. ¿Qué me van a hundir? ¿Qué me van a hundir? ¿Qué me van a hundir? Voy a tener que echar otro barco por aquí. ¿Cómo no me van a hundir si estoy aquí solo? Es que es normal. Es que eres tonto. El instrumento es un poco tonto. ¿Sabes? Sinceramente. Una instalación un poco... Como un plan random. Como un plan... No sé. No sé con... Qué estoy haciendo, ¿vale? Exactamente lo que está pasando. ¿Qué está aquí? ¿Todas a flotar? Sí, están todas a flotar. Por cierto, me lanzo a los torpedos y me los estaré comiendo ahora mismo. Lo bueno es que... Pues él... Tiene una parada mental. Casi se comen los míos. Están los enemigos. Voy a pasar entre ellos, evidentemente. ¿Qué? Dios mío. Vaya fuegos artificiales, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Eh... Hay algún barco que no me esté disparando a mí. Voy a ponerlo así. Miren esto. Miren esto. ¿Os parece normal? Todo el mundo me quiere matar. Bueno, pues nada, chicos. Espero que estéis disfrutando las vistas. Eso es fuego. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Los motores. Que están dañados. Bueno, pues estupendo, chicos. ¡No! ¡Eh! Se está disparando muy bien. ¿Quién es? Ah, el... Maldito destructor de mierda. Venga, por ahí... Son gratis, esto. Es que no puedo hacer los toques que hay que girar, porque encima las torretas giran lentísimo. Venga, todas las frutas aquí. ¡Uy! Que me dais. ¡Uy! Fijaos. Yo... Yo estaba aquí arriba y ahora ya estoy aquí abajo. Madre. ¡Ay! No, no, no. Esto sí que me hunde. Ah, esto me hunde. Carrier. Carrier, no. Carrier, like. One side. Carrier. Fuck. Es decir... No se... Me siguen disparando. Esto es un poco ya... deplorable. Podría haber... Podría haber hecho esto. Adolf. Justo cuando le di al botón de echar la smoke screen. No... Y lo peor de todo es que no sé que me meto. Pero es gracioso porque... ¿Qué está haciendo mi flota? ¡Ha girado entera! O sea, ha venido por aquí y después acaba de girar porque ha visto toda la flota enemiga yendo hacia aquí. Eh, bueno. No voy a decir nada. No me voy a flamear. Pero esto es para decirle... Muy buena batalla, eh. Yo soy el único que... No sé. Estaba haciendo algo. Por lo menos despistarlo. Yo qué sé. Saber que estaba yendo hacia ahí. Flota... Joder. Ahora que hay batallas que dices tú. ¿Cómo? O sea... Eh... Eh... También, perdimos una batalla. Porque en dos battleships... Lo mejor que se nos ocurrió fue dejar de capturar un punto. O sea... En vez de capturar un punto estos te quedaban... Titos y tal. Pues se fueron atados por culo por ahí por el mundo. Felices. De la mano. Los dos. Se fueron por cierto detrás de dos barcos que eran más grandes que ellos. Y les metieron una paliza. Y claro. Los puntos que se llevaron pues... Nos ganaron por culpa de eso. Una batalla que además se había hecho... Bastante buena. Pero que a esos señores les apetecía perder. Porque dijeron... Ay chicos. ¿Por qué no perdemos esta batalla? Ayy. Parece buena idea. Claro. Hagámoslo. Y tal. A mí me apetecía pisarles la cabeza. Eh. Echamos una con Carrier. Jejeje. Tranquilos. No cerréis el vídeo por favor. Venga. Una uva. Una uvita. 15 minutos. Joder. Se que ya... Pues... Venga. Una uvita. No sé para qué. Si... Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Ya sé lo que quería hacer. No. Ya... Ya me lanzaste la batalla. Madre. Hermoso. Pero es que... Ah, no. Ya tengo... Tengo tres puntos. A ver qué cogemos. Mierda. Que tu. Campos. Y ahora no street. Que se me llaman. Naturalmente. Que se te vea dónde estabiliza la batalla. No he deี่it. Va guiar... Ostras. ¡Toso! ¡Toso! ¡Ay! Venga, esta misma. Acaba de tirar aviones. Y... espero agarrar un momento. Que... lo que quería hacer con la Maja, ya me acordé. Esta misma. Con tres puntos. ¡Torretas! Que gire más rápido. He podido jugar otro con la Maja, eh. Este más con el Auba. ¡Mira, Mario! ¡Está mola, eh! ¡Ah! ¡Perfecto! Que... más 10% de... ...de poder de ataque de los Fighters. Cuando soy un 0. O aviones. Tú sabrás. Y esto, ¿qué? Masa tienes. Pero todo... tiene bastante... De hecho... no son bastante buenos. Pongo una pasada. Y además con la habilidad. Voy a derribar bastantes aviones. Así que... Sé que la armen. Por eso me gusta la Auba. Probablemente el mejor barco del juego. O sea, la... Me refiero no solo a la Auba, sino a la línea de... Kuma era un crucero impresionante. O sea, metía unas leches... Muy, muy fuertes y... La verdad es que los mejores son los cruceros, yo creo. Pensando así, friamos. Es muy versátil. Se hace un poco de... Auba, tú... Bueno, a lo mejor... A lo mejor New Mexico no. Y... Estos son muy pesados. Pero... Auba cogía un Kongo y... Yo creo que... Lo ponía contra las cuerdas. Se dispara muy... Rápido, muy... Mucha artillería. Tiene mucho anti-aéreo también. Le sirve... Tiene un poco para todo la Auba. Pero bueno... Vamos, vamos. Manso, manso. Richard Blade. La verdad que cada nombre... Por ejemplo... Destructores es este. Que bueno... Eh... Me encanta cuando los... Se piensa que son... Eh... Que son destructores. Y se quieren meter en los lugares más inhóspitos del planeta. Como por ejemplo... Como por ejemplo... Esas islas de ahí. ¿A dónde va? Un New York... Que tiene potencia de fuego. Para... Para mantener a... Bueno... La mitad de los barcos enemigos. Te va a meter por ahí. ¿Qué? Y no hay ningún punto capturable. Mirad... Miradlo fijamente. Hacia allí. Hacia allí. No hay nada. Como mucho... Lo que puede haber es un destructor... Que te va a meter 6 torpedos... Y te va a hundir. Todo lo que pueda haber. No entiendo. O sea... Hay gente que... Juega. Eh... No entiendo. Todo es un... Modo de juego. Hay que pensar un poco. Hay que pensar un poco. Espera. Que algo. No hay algo. Hay aquí un barco. Hay aquí un barco. La cosa es que el barco en sí está como por ahí. Segundo eso. Qué... Qué va. Qué va. Qué va. Bueno. Tengo la usina. No quiero enfrentarme... Me quedo bastante mejor de lo que esperaba, o sea, o sea, que choca, adiós, o sea, esperaba que chocasen, pero disparé muy cerca, este va bien, va a pegarle a uno, han chocado, han chocado. Ahí, un poco anterior, venga, a tope. Estamos disparando con todo, con la habilidad especial y todo. Me hace gracia porque yo activo la habilidad especial y con 28 de anterior y tal, no entiendo cómo no tiro muchos aviones más. ¿Están los torpedos? Aquí. No sé lo que ha dicho. Que ya están en... Sí, que ya se terminó la habilidad. Bueno. Llegaron un enemigo destruidor. Llegaron un enemigo destruidor. Tío, vale, lleva la traductor, eh. De dos juegos a la vez. ¡Scout, destruye! Vamos a... ...starro por ahí, yo que sí. Lo que tengo que hacer es salir de aquí. No tenía que estar luchando. ¡Buah! Y tú, ¿de dónde sales, loco? ¡Loco, hoy! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cagada, tío! Para empezar, no sé... No sé, no sé lo que acaba de pasar. Además, los torpedos no salieron. Ah, que todavía no han salido tampoco, pero si los lancé dos veces. Lancé dos veces. Un lastre. ¿What? Le he dado varias veces para disparar, os lo prometo. Vaya ley, sí, que le acabo de medir al Gyoko. ¡Madre del amor hermoso! ¡12k más! Vamos, chicos, que untimos al Miko. Con un poco de rezos y un poco de... A lo mejor, obramos el milagro. ¡Ah, pues! ¡Pues! ¡Pues! No lo hemos destruido, pero ¡vamos! Es que el agua es muy fuerte. Disculpa a mí, que he chocado a mí. ¡Me cago la ley! ¡Ah, qué dolor! Y encima los torpedos. Le di... Os prometo que le di muchísimas veces para lanzar los torpedos. Dije... No paga, no los puedo lanzar bien, los los voy a lanzar más para atrás. Tampoco salieron... ¡Ah! Que tiene lo que... Ah, no, pensé que eran muchos ametradores aquí. ¡Uy! ¡Mira la élite! ¡Cómo mola! ¡A tope! ¡Ay! ¡Qué lástima mi c... ¡Cómo me he jodido! ¡Qué mal con el agua, hombre! Que jugamos muy bien. Y acabamos... Tor y tal. No me di bien las distancias ahí. Me ha que haber salido igual... Gente... Me haberme olvidado. ¡Back the police! Ehhh... ¿Qué jugamos? Estamos con un congo. A ver qué pasa. Es que normalmente salen muy mal las batas. Vamos con el Yuval. Vamos a jugar con el Yuval. Vamos a jugar con el Yuval. ¿Qué? ¿Por algo... ...es de pago? Vamos a jugar con el Yuval. Una batallita rata. ¡Ay! ¡Yaoba! ¡Aoba! ¡Aoba! ¡Muy me gusta la Ooba! ¡Mirante! ¡Hola! No sé, no sé por qué, pero le cogí mucho cariño este barco. Es como el cariño que le cogí al Kuma. Que no lo quiero vender. Es igual. Bueno. Ya viste lo que le hizo el Mionco. Que no lo hundí, pero de milagro. Porque fallé una bala. Que si nos vamos... ¿Dónde estaba el Mionco? Que barbaridad. Y es... Y se supone que es el barco del tier superior. Por lo menos ese Mionco me está disparando HE. Las explosivas. Y yo lo estaba pegando con las AP. Las AP estaban todas rotas. Y por cierto, iba aquí hablando solo... Una hora o... Creo que si los vecinos me escuchas... Pensaría que estoy loco. Está bien. No pasa nada. Los respeto. Por ejemplo. Por ejemplo. Venga, esta va a ser una batalla rápida. Os lo prometo. No sé si lo oís, pero le estoy dando a la W para quedar. Otro. Mira, voy a empezar ahí. Me encanta. Otro giro. Me hace meter unos torpedos. Después de dar BOSAIS y VIRME. Venga, hombre. Se me quitan las ganas de jugar. Con la espera. Pues lo digo en serio, eh. Ese barco. Ay, Dios mío. Ese es un South Carolina. Ese es súper pequeño. ¿Qué tenemos? La horquita. Bueno, está bien. No parece muy pequeño. No sé. Cuando lo he visto... Ayubari. ¿Qué tal, compañero? Madre de Dios, qué torpedo, ¿no? Esa torre está aquí elevada, Dios santo. Qué diseño. Profesionalidad. Bueno, vamos a derribar los cuantos aviones. Es que todos estamos. Que me dicen que disparo bien. Otros aviones. Me hace gracia porque al final solo tiene dos torretas, ¿sabes? Cuando digo que me hace gracia es que no todo me hace ni miedo. Me va mejor, ¿ves? Por mis doritos. Estoy mirando un poco sorprendido porque... Vale, no se han pegado. Vale. Critical damage. Sacamos un avión. No, no quiero tirar todo. ¿Estamos disparando mucho? Creo que nos están intentando pegar a nosotros. La torreta se repara sola, ¿vale? Miramos otro avión abajo. ¿Estáis seguros de que queréis tirarme los torpedos a mí? Por nada, pero es que os estoy metiendo una paliza. Otro menos. Mira, cuando me lanzan los torpedos ya me comentan que tal es. Eh, te voy a sacar 100 aviones. Yo no es formal meter, ¿vale? Pero... Tira abajo 4 aviones. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Ya, ya se ha dado cuenta. Tengo razón, ¿eh? A lo mejor me ha pasado... No tenía que haber... Vaya, por Dios. Me tiraron a los... Los torpedos. Uy, eso iba bien. Qué lástima. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Me estoy atorando la cabeza. Nada. Voy a sacar el torpedo... Ahí. Punto. Aquí a la izquierda, loco. Eh... No me preguntéis lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vale. Torpedos al otro lado, ahora. No lo vamos a comer. Es que no lo vamos a comer. Tengo hambre. Por cierto, no tengo hambre. Yo no estoy seguro de que quieras... Hacer eso. De hecho, me está mirando a mí, ¿eh? Que le acabo de... Os prometo. Os prometo... Que ahí... Le hice click... Para lanzar los torpedos. Os lo prometo. El enemigo se ha tomado, señor. Pero vamos. Os lo puedo asegurar, ¿vale? Que no tenía que estar aquí, evidentemente. Bueno, pues me junto contigo. Ups. Ahí tiene que haber disparado. No es bueno. Jogíse. De esta forma, soy... No sé qué hago aquí en medio. No sé cómo he terminado aquí en medio de la flota enemiga. La cosa está en que... Estoy disparando a demasiada gente. Demasiada gente me está disparando, tal vez. La verdad es que no lo sé. Podría un tirar a alguien, por ejemplo. Para ir empezando y tal. Hay torpedos aquí. Acabo de esquivar unos torpedos sin saberlo. Eh... Una cosa... Ay, Dios mío. No, inmovilizado, no. Inmovilizado, no. Inmovilizado, no. Lo que quieras, menos inmovilizado. Que te lo sois. Pero no, movilizado después no puedo hacer nada. Yo no sé cómo he sobrevivido a eso. Pero... Alguien me lo puede explicar. Y... Alguien puede explicar, bueno, ya están llegando. Pero... ¿Dónde está el resto de flotas? Porque... No, no. Osea... Lo que acaba de pasar aquí es que no me he tirado de nada. Y al parecer... He dado cuatro torpedos Y el barco casi Un subcarro ahí en el otro Tuvo que ir, que vamos llorando No, de hecho se debió hundir No sé ni cómo de él Este no es Es otro que iba por aquí No sé, igual es de San Wyoming No sé, no tengo ni idea de lo que ha pasado Ay, mi madre Todo el mundo me está disparando, me están pegando todo el mundo Pero mi barco se quemó Oh Este juego es muy complicado No entiendo Nada, lo que me está diciendo Oh, he ganado con el Buzukie Y con el Aoba Bien Qué felices Nada, mil 300 de experiencia Quiero gastar la experiencia La Aoba la tengo entero Muchísimo Ah no, bueno, son los 6k Bien Bueno, lo voy a dejar, venga Ya es hora Bonito el mío Grande eso Pero bueno, eso va a ser en el próximo capítulo No, no, no va a ser el mío con el próximo capítulo Pero bueno, lo intentaremos A poco Así que, chao No, no va a ser el mío con un No, no va a ser el mío con el mío con el claro